Buenas tardes, alimentación complementaria hace referencia a ese momento en el cual la leche materna deja de ser suficiente para cumplir con todos los nutrientes que un niño necesita para su crecimiento y desarrollo. Y es ahí cuando se debe empezar a introducir otros alimentos, por supuesto sin suspender la lactancia. Es un momento clave, por ejemplo, para enseñar hábitos saludables y para evitar problemas nutricionales. Hoy la nutricionista y dietista Sandra Bobadilla nos da consejos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctora Fernanda. El primer consejo es iniciarlo a los seis meses de edad con alimentos de textura espesa como cremas, purés y papillas. Es importante iniciar un alimento a la vez, dejar más o menos dos días, tres días, esperar a ver cómo reacciona el bebé a la inclusión de este alimento y continuar con uno nuevo. También es importante evitar la adición de sal y de azúcar y preparar alimentos de origen natural. Entre los seis y ocho meses de edad, denle los nuevos alimentos dos a tres veces al día. Después de los nueve meses, unas tres a cuatro veces al día en porciones proporcionales para su edad, pequeñas y puede incluir una o dos meriendas diarias. La primera recomendación es continuar con la lactancia materna incluso hasta los dos años de vida. La segunda y muy importante es permitir que los niños exploren la comida, que jueguen con ella, que se unten, que puedan entender los colores, los sabores, los olores, lo cual es muy importante para su aprendizaje. Y la última es evitar cualquier distracción en la mesa, nada de tabletas y nada de celulares. Eso es clave. Muchísimas gracias por todos estos consejos. Que el momento de la comida sea sagrado para compartir en familia y quiero insistir en que la mejor manera de enseñar hábitos saludables es con el ejemplo. ¡Feliz estar!